Pues lo que quiero yo es eso que pierdes ahí Oye, no sabes, ahí por ser mío, trabajando durísimo, por ahí viendo por ley Ya sabes, ma, que quieres de mí, en mi año que sí, siendo la gran madre, por ley Que yo sé que mereces a tú Ya tú sabes, como siempre, que quieres de mí, ma Que quieres de mí, por lo que quiero yo es eso que pierdes ahí Y tú sabes, lo que me siento, me va bien Y tú picheas, pa' que nadie vea más Hoy estás el sol, buscando tu felicidad Con calma, sanando tu trauma Lo que quieres y no estás de ver, ya dejas las perces El episodio está por verse Ya no hay ni idea de misionera Se le cayó todo cuando lo hice mi misionera De mi manera, su corazón se acelera La hice el demonio sin sorpresa Entonces, nos tuvimos que una mojadita Porque, pues, estamos aquí trabajando en suajardo Esto es una enlita que vamos a la gran pido de hierro con Botai Estamos matando la liga, está en la enlita Aquí mismo vamos a ver lo que está enlajando la calle Ya tú sabes, como no se deja Botai Una nebra de R&D Tú sabes Y tranquila, no te empobones que estamos trabajando Tranquila, mami Eso es de seriedad Ya es un cabine De tu porro que es la Botai Vamos a ir encima con la ría Aquí en Botai Anda Dímelo, Botai Cacho, pasando la vienda Este noche Vamos a ir por carajo Porque no Ya que yo con Botai Vamos a ir por la casa Estamos jugando Vamos a ir por la casa Ya de eso La barriga La barriga La barriga La barriga Juro Ja no La barriga La barriga Verso La barriga Van No, 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 no. No, 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 no.